La calle Los Morales, anexa a los conocidos como pisos de butano en Taraguilla, ha experimentado una rehabilitación completa, no sólo de firme y acerado a un mismo nivel, sino también de alcantarillado, electricidad y otros elementos en esta vía. En una visita de inspección, hoy, martes, el alcalde accidental de San Roque, Óscar Ledesma, explicó que se trataba de una petición del teniente de alcalde de la zona de estación Taraguilla y Miraflores, Juan Serván, presente también en la visita junto al concejal de urbanismo, Alfonso Valdivia. Esta calle, pues la verdad que se contaba en un estado deporable porque empezó a componerle nombre, cosa que ni siquiera tenía nombre, y después promovió un proyecto en el que se ha invertido 100.000, cercanos a los 100.000 euros, y donde se ha puesto su acerado correspondiente, se ha hecho su firme correspondiente, alumbrado correspondiente y una rehabilitación que, la verdad, con una sola plataforma para que los vehículos también puedan aparcar, porque se trata de una calle sin salida, y una obra que se ha hecho de una manera rápida, ha sido tardío su comienzo, pero después se ha ejecutado de una manera rápida por parte de Cantera de Almargen, y lo dicho, me ha quedado, como se puede ver las imágenes, pues bastante decente para los vecinos que viven en esta calle.